¿Sabías que si estás pagando un crédito hipotecario puedes deducirlo en tu declaración anual? Los intereses reales que efectivamente pagaste en el año por los créditos hipotecarios para la adquisición de tu casa puedes usarlos como deducción para la declaración anual de 2018. Para ello debes considerar lo siguiente. Primero, el crédito debió ser contratado con instituciones integrantes del sistema financiero. Segundo, el monto total de los créditos no debe de exceder de 750 mil unidades de inversión. Las instituciones que perciban ingresos por este tipo de interés debieron proporcionarte a más tardar el 15 de febrero una constancia que muestre el interés que realmente pagaste. Ahora que ya lo sabes puedes presentar la declaración anual 2018 y obtener un saldo a favor. Recuerda, en Prodecon somos tu mejor aliado.